Brava a las nieturas Que la mucha luz se viene a perder La muchas vida El pensío de equivocarnos Es mejor el otro lado El pensío de equivocarnos Es mejor el otro lado El pensío de equivocarnos 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 Que me sacas a romper, y que nos vamos a ver hacia la luz Ahora, hermanos, que me importa usted, es mejor que me sacas tú No me importa usted, no me importa usted, es mejor que me sacas tú No me importa usted, no me importa usted, no me importa usted No me importa usted, no me importa usted, es mejor que me sacas tú Atención en frente, a la paz de nadie Atención en frente, a la paz de nadie Atención en frente, a la paz de nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!